Esa belleza... ¿Por qué? ¿Qué modelo es este coche? 2015 ¿Y esas ventinas que tiene? Fue una adaptación que le pusieron para que se vea más poderoso todavía de lo que es este carro, eh? Ok, perfecto No mames, vean esto Vean esto, hermoso ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? El piso va a hacer que le das en peliquitas, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Verdad!